Hola Isi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Iván. Listo, entonces ya va a hacerles el conteo para que empecemos a salir el streaming. Bueno, entonces iniciamos en 5, 4, 3, 2. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una bienvenida muy especial para el doctor Iván Ruiz, el vicepresidente comercial y de mercadeo del Fondo Nacional de Garantías. Esta ya es la segunda vez que nos acompañas, Iván, en una de las sesiones de Colombia Inspira, Reimaginando el Turismo. Y en esta oportunidad es un placer tenerte con nosotros para hablar acerca de las nuevas líneas de garantía, tanto para MIPIMES como para grandes empresas, para los sectores más afectados y aquellos que no, que ha expedido el gobierno nacional la semana pasada y hace una semana. Ahí pues queremos oír de ti el detalle y obviamente la manera posible atender algunas de las preguntas o inquietudes que puedan tener las personas que participan el día de hoy. Así que sin más preámoslo, muchísimas gracias por atender esta nueva invitación y tienes la palabra. Bueno, primero que todo, viceministro, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para contarle a todos los empresarios del sector turismo las nuevas líneas de garantía que pretenden facilitar el acceso al financiamiento, mitigar el riesgo para que esa mitigación de riesgo permita que puedan acceder a los recursos de liquidez y contarles un poquito qué es lo que estamos pensando desde el gobierno y desde el Fondo Nacional de Garantías en cuanto a líneas de garantía. Primero, pues para aquellos empresarios que no conocen del Fondo Nacional de Garantías, yo quisiera contarles brevemente que el Fondo Nacional de Garantías es una entidad financiera, vigilada por la superintendencia financiera, que lo que hace es otorgar garantías para que los empresarios que no tengan suficiente respaldo ante el sector financiero puedan tener el respaldo otorgado por el gobierno nacional y de esa manera puedan acceder a los créditos que requieren. Lamentablemente por la coyuntura del COVID-19 y el efecto que esto ha traído sobre las empresas y sobre las personas, ha traído consigo que estas empresas pues no estén vendiendo o que si es un profesional independiente pues no haya podido ejercer su oficio. Esto hace que el nivel de riesgo de las empresas pues se incremente y se dificulte en cierta medida el acceso a los créditos. Las garantías que el Fondo Nacional de Garantías otorga con los recursos destinados por el gobierno nacional buscan precisamente mitigar ese riesgo y de esa manera poder acceder al financiamiento. El proceso de acceso a las garantías es muy sencillo porque es ir al banco donde ustedes tienen las cuentas bancarias o al banco de su preferencia y en ese intermediario financiero, en ese banco, en esa cooperativa financiera, en la cooperativa de ahorro y crédito, en la microfinanciera, en la ONG, en la fundación o inclusive en la fintech con la cual ustedes tienen relación financiera pueden acudir a estas entidades y son estas entidades luego de que les aprueban el crédito, les hacen la evaluación, quienes se dirigen al Fondo Nacional de Garantías a hacer la solicitud de la garantía. Por tanto, los empresarios no tienen que hacer ningún tipo de trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Y esto lo he tratado de resaltar en las invitaciones que el viceministro Julián nos ha realizado a participar porque muchas veces encontramos con empresarios que los han contactado diferentes personas diciéndoles que los quieren ayudar y además de eso les cobran una comisión. No, realmente para acceder a las garantías del fondo no requieren pagar comisiones por acompañamiento o asesoría. Lo que tienen que hacer es dirigirse a su banco o a su entidad financiera, como lo mencioné, y de esa forma acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Ahora, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para plantear unos antecedentes de lo que han sido los programas de garantía. Desde que inició la pandemia, el gobierno nacional se ha preocupado cómo mejorar el acceso al crédito de todos los empresarios colombianos. Y por eso, desde el 16 de abril, el Fondo Nacional de Garantías ha sacado o emitido más bien una serie de programas de garantía. Primero emitió unos programas de garantías que iban dirigidos a las nóminas, al capital de trabajo y a los trabajadores independientes, garantías de nóminas por el 90% y garantías para capital de trabajo y para independientes por el 80%, programas que sumaban alrededor de 16 billones de pesos. Posteriormente, y dado que dentro de los programas de nóminas y de capital de trabajo había unos programas de microcrédito y que, debo decir, con la mayor humildad del mundo, pues no estaban funcionando. Y en un trabajo conjunto con el gremio de las microfinanzas y con todas las microfinancieras del país o los bancos especializados en el nicho de las microfinanzas, se diseñó un programa especial de garantías dirigido a las microfinancieras que también fue emitido el 19 de junio, perdón, el 19 de mayo y que, pues, tiene unas características particulares que se asemejan o se ajustan precisamente a las necesidades que tienen las microempresas. Este programa tiene una particularidad y es que deja recoger saldos anteriores, los anteriores programas y el resto de programas que hemos lanzado, incluyendo a lo que hoy nos convoca, pues, es un programa que va dirigido a recursos frescos, a liquidez fresca para las compañías. Porque, en realidad, esa es la gran problemática que tienen todas las compañías si es que no tienen recursos de liquidez para sustentar la caja que requiere el negocio durante esta época de pandemia. Posteriormente, en un trabajo piloto que hemos venido adelantando, pues, también hemos sacado un par de programas regionales, un programa con la ciudad de Cúcuta y un programa con la ciudad de Pereira, que lo que se busca es que la comisión que debe pagar el empresario por el servicio de la garantía, que en un porcentaje es pagado por el gobierno nacional, el 75% aproximadamente, sea cubierto la diferencia, el 25% o el 20%, dependiendo del programa, sea cubierto por el gobierno regional. Entonces, ahí estamos complementando esfuerzos nacionales y esfuerzos regionales. Ahora bien, estos programas que, en total, suman alrededor de 24 billones de pesos, incluidos los que ya voy a mencionar, a continuación, lo que buscan es precisamente dar ese respaldo de garantías a todas las empresas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio, y particularmente el viceministro Julián, ha buscado que los sectores más afectados de la economía, particularmente los sectores del turismo, tengan un respaldo especial. ¿Un respaldo especial por qué? Porque son aquellos sectores que, en realidad, fueron los primeros en cerrar y, lamentablemente, serán los últimos en abrir. Son sectores que, por el distanciamiento inteligente y el distanciamiento obligatorio que debemos tener las personas y por su configuración de modelo de negocio, pues dificulta que esto se presente y que, por tanto, pues lamentablemente, pues tendrán unas dificultades mayores a otros sectores. Para eso, hemos creado dos programas de sectores más afectados, así lo hemos denominado, un programa para las micro, pequeñas y medianas empresas y un programa para las grandes empresas. Y, adicional, hemos creado otro programa para las grandes empresas, que, como ustedes saben, la gran empresa, pues es un tractor de la economía, es una locomotora que arrastra un sinnúmero de sectores que permiten que las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo proveedoras de estos sectores, pues también se reactiven cuando logramos apoyar a la gran empresa. Para eso, hemos lanzado el 29 de junio un programa de garantía para los sectores más afectados, ya les voy a mencionar cuáles son aquellos sectores, por un billón de pesos. Garantía que tiene una cobertura del 90% en ambos tipos de empresas, tanto MIPIMES como grandes empresas. Ese billón de pesos de las MIPIMES tiene un plazo adicional más grande que los programas anteriores que habíamos lanzado. Los programas anteriores eran a 36 meses y con 6 meses de periodo de gracia y garantías al 80% normalmente, o el 80% de cobertura. En el caso de la garantía para sectores más afectados, tiene cobertura del 90%, como ya lo había mencionado, tiene plazo de 60 meses y tiene por lo menos un año de gracia. Esto lo digo y lo hago tan insistente es porque el año de gracia es un piso, no es un techo. Si hay algún empresario que requiera un periodo de gracia mayor y el intermediario financiero así lo estima, pues se le puede otorgar periodo de gracia mayor. Esta garantía también contará con un subsidio de la Nación para el pago que se debe hacer de la comisión del 75% y quiero referirme a este punto. Normalmente el Fondo Nacional de Garantías cobra una comisión por el servicio que presta de garantía, como una especie de aseguradora cuando uno pide un seguro. Simplemente que aquí lo que se llama prima de seguros, acá se llama comisión porque no es un seguro sino una fianza. Esa comisión que normalmente cobra el fondo, pues la paga el empresario por acceder a las garantías que otorga al sector financiero. Dado la época en la que estamos y el incremento en el riesgo del mercado, pues estas comisiones se incrementan de manera importante, sumado a que las coberturas que el fondo otorga normalmente son coberturas del 50%. Acá estamos incrementando la cobertura del 50% al 90% y incrementando el plazo que en promedio las garantías del fondo son de 24 meses, 30 meses en promedio, incrementándolas a 60 meses. Eso hace que esa comisión pues tenga un costo importante y que pues en este momento tan difícil de la economía y tan difícil que están viviendo los empresarios, pues les sea difícil de pagar. Es por esto que el gobierno nacional ha estimado asumir el 75% de esa comisión y solo el 25% de la comisión la debe pagar el empresario. Es más, ese 25% que debe pagar la comisión se le debe diferir en el plazo al empresario. Es decir, si esa comisión vale el 4% y se iba a pedir un crédito de 100 millones, la comisión por los cinco años del crédito iba a valer 4 millones. La idea es que esos 4 millones se le difieran en el plazo de los 60 meses, si el crédito fuera de 60 meses, quedando una cuota asequible para el empresario y no afectar la caja del empresario en este momento que en realidad es donde más dificultades tiene. También emitimos un programa para los sectores afectados de las grandes empresas y se me pasaba un dato que me parece relevante mencionar y es que el monto máximo del crédito del programa de sectores más afectados para las MIPIMES es 4.400 millones en valor de crédito. En el caso del programa de grandes empresas, que es un programa también con garantía del 90%, a 60 meses, con por lo menos un año de periodo de gracia, con 75% de la comisión subsidiada por el gobierno, el monto del crédito será 36 mil millones de pesos máximo o el 12% de las ventas de la empresa, el que sea menor de los dos. Con esto creemos que llegamos a todo el sector de turismo, a todos los tamaños de las empresas y en realidad estamos facilitando de manera importante el acceso al financiero. Ahora, ¿cuáles sectores son los que se ven beneficiados por esta medida? Al interior del gobierno, pues hemos evaluado cuáles deberían ser los sectores que en realidad deban acoger la medida. Realmente cuando uno se pone a mirar los diferentes sectores, yo creo que no hay uno solo que no haya tenido alguna afectación. Todos están afectados, incluido el sector de alimentos, el sector de retail que sigue funcionando, el sector de salud, que es un sector vital para la economía, pero en realidad todos han tenido afectaciones. Entonces, teníamos una tarea bastante compleja de determinar cuáles eran los sectores más afectados y a cuáles sectores deberíamos dirigir la política de atención especial. Entonces, se determinó que aquellos sectores que hayan tenido caídas en sus ventas mayores al 80%, aquellos sectores que de acuerdo con el decreto 749, que es el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, en su artículo quinto y octavo, donde menciona una serie de sectores que como lo dije al principio, son aquellos sectores que serán los últimos en abrir y fueron los primeros en cerrar, pues también se veían afectados y se incluyeron los sectores de salud, hospitales, clínicas, aquellos que atienden la emergencia sanitaria, que por su razón de ser, pues también son sectores vitales para que cuidemos la salud de todos los colombianos. Es por esto que, en resumen, tenemos 82 sectores o actividades económicas que se han visto beneficiadas con esta medida y dentro de esas actividades económicas puedo mencionar las siguientes, que tienen muchas de ellas relación directa con el sector turismo. Por ejemplo, transporte de pasajeros, tanto aéreo como terrestre. Sin transporte no hay turismo, no podemos llegar a los sitios donde se puede ejercer el turismo. Este sector está muy afectado. El alojamiento es otro de los sectores. Los restaurantes, los bares y discotecas, todo el entretenimiento, creo que tiene que ver con películas y eventos, agencias de viaje y operadores turísticos, enseñanza deportiva, espectáculos en vivo, un sector directamente relacionado con el turismo, parques de atracciones y parques temáticos, juegos de azar y apuestas. Es decir, en realidad son todos sectores relacionados con el sector de turismo y que se han visto beneficiados con esta medida porque en realidad entendemos que son sectores que han sido altamente afectados y que requieren en este momento de la mano del gobierno nacional y que esperamos que con esta medida pues también lleguemos a que el sector financiero pues nos acompañe en el desarrollo de estas medidas de apoyo al acceso al financiamiento y de esa manera los empresarios puedan acceder a estas líneas de crédito. Ahora, estas líneas tanto para MIPIMES como para grandes empresas son complementadas con otra medida que va dirigida ya a las grandes empresas de todos los sectores. Una garantía que ya no es del 90, si es del 80% que no tiene un subsidio de la comisión del 75, sino del 70%, pero que busca también apoyar, como lo dije al principio, a los que son los tractores de la economía, que los que son los jalonadores de la economía y que nos ayudan a que la micro, pequeña y mediana empresa también se reactive en la medida en que estas grandes empresas se reactiven. Sumado a que estas empresas pues son las grandes generadoras de empleo formal y que pues obviamente es una de nuestras grandes preocupaciones en el gobierno nacional mantener el empleo de los colombianos y si se mantiene el empleo de los colombianos pues podemos mantener también viva la economía. Por último, mencionarles que los 24 billones de pesos que ya ha lanzado el gobierno nacional de los últimos programas son 5 billones de pesos para grandes empresas de todos los sectores, un billón de pesos para grandes empresas de los sectores más afectados, como lo acabo de mencionar, y otro billón de pesos para los sectores más afectados del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos cupos son todos indicativos, es decir, si logramos destrabar el crédito a estos sectores y estos cupos no nos son suficientes, pues estoy seguro que contaremos con el apoyo del Ministerio de Hacienda para incentivar nuevos cupos para los sectores más afectados porque de verdad pues están en el ADN del apoyo del gobierno nacional en buscar los mayores apoyos. Ahora, quiero darles algunas cifras, permítanme, yo tomo la información, quiero contarles que de todos los programas, pues los dos últimos de los sectores más afectados y de gran empresa arrancaron el día de hoy, uno, el de mi pymes arrancó la semana pasada, por lo tanto, pues los resultados todavía son pequeños, pero el resto de sectores pues ya hemos desembolsado, hemos respaldado créditos desembolsados por valor de 5.42 billones de pesos a 137.648 empresarios, tenemos solicitudes de garantía por 2.9 billones en 62.000 empresarios aproximadamente, es decir, ya estamos acercándonos a los 200.000 empresarios entre desembolsos y solicitudes de garantía y a los 8 billones de pesos en valores de crédito, 5 desembolsados y 3 solicitados, esto pues obviamente nos anima, nos genera un reto muy importante, sabemos que estas medidas de apoyo estarán en esta etapa no solamente, digamos, de la pandemia, sino en la pospandemia en la recuperación, en principio estos programas han sido lanzados hasta el 30 de septiembre con la posibilidad de ser ampliados hasta el 30 de diciembre y pues obviamente en la medida en que vamos reactivando sectores, en esa misma medida nosotros también solicitaremos ampliaciones de las medidas para que pues digamos acompañemos a los empresarios en todo este proceso de recuperación. Pues en resumen, viceministro, pues ese es el esquema, yo quisiera pues abrir el espacio para las diferentes preguntas de los empresarios y poder intercambiar opiniones con ellos que creo que es muy relevante en este momento. Doctor Iván, muchísimas gracias por esa presentación y por esas indicaciones sobre las nuevas líneas. Mirando que tienen los participantes con una pregunta y es la siguiente. ¿Qué tiene que hacer un empresario? Yo soy un empresario, estoy sentado en mi oficina o en mi casa yendo a ver qué hago. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que explicar que está aplicando a una línea de garantía del fondo o simplemente es de manera automática. Es decir, ¿qué tiene que hacer y cómo accede digamos ese empresario a cualquiera de estas tres líneas de garantía que usted ha mencionado? Claro que sí, viceministro. Nosotros hemos separado digamos los esquemas de acceso a la garantía por un lado para las MIPIMES y por otro lado para las grandes empresas. En el caso de las MIPIMES lo que tiene que hacer la empresa es acercarse al intermediario financiero si es de los sectores afectados pues tiene que demostrar que ejerce la actividad económica donde digamos se encuentra y para demostrarlo pues tiene que entregar una copia del registro único tributario donde ahí está estipulada la actividad económica principal, secundaria o complementaria del empresario si en alguna de esas económicas pues puede acceder al programa especial de sectores afectados debe entregar otra serie de información al intermediario financiero como cuando se va a acceder a un crédito estados financieros etcétera donde pues en realidad el intermediario financiero va a hacer una evaluación y ahí pues obviamente hemos hecho un llamado también para que los intermediarios financieros apoyen a los empresarios en el sentido de que aquí es muy importante la trayectoria y reconocimiento y reputación que tienen los empresarios porque pues mirar el flujo de caja del mes de abril o del mes de mayo pues sería muy difícil enfocarnos en ese punto porque ves claramente los flujos de caja están golpeados por esta pandemia entonces eso es así de sencillo acercarse al sector financiero y entregar esta información en el caso de las grandes empresas hemos diseñado un esquema a través del cual el empresario igual va al sector financiero pero el empresario debe entregar una certificación donde nos certifique una serie de cosas entre ellas lo que acabo de mencionar que está dentro de los sectores afectados si es gran empresa sector afectado o que se le han deteriorado su nivel de ventas en por lo menos un 20% si no es de los sectores más afectados esa es una certificación que otorga el revisor fiscal el contador o el representante legal sumado a esto tanto para las líneas de PIPIMES como para las líneas de grandes empresas la empresa no debe tener una mora de más de 60 días al corte del 29 de febrero ¿por qué al corte del 29 de febrero? porque en realidad nosotros estimamos que las empresas venían funcionando de manera adecuada estábamos en una etapa en febrero de crecimiento económico muy relevante y que pues pudiera haber accedido a financiamiento en ese momento no nos vamos a poner a mirar si tiene 60 días o 90 o 120 días en época de la pandemia porque entendemos en realidad que es posible que eso esté pasando porque pues obviamente los pagos de los créditos es posible que estén demorados pero también es posible que el sistema financiero le haya hecho reestructuración entonces nos vamos a parar en el 29 de febrero y además de eso pues tiene que entregar si es gran empresa otra serie de certificaciones que pues que le estamos exigiendo a estas certificaciones serán pedidas por el intermediario financiero como lo dije al principio no tienen que acercarse a las oficinas del fondo nacional de garantías ni tampoco hacer las llamadas claro si si requieren apoyo de parte nuestra pues están todas las líneas de atención de servicio al cliente están las oficinas que tenemos 18 oficinas en el país dispuestos a acompañarlos en el proceso pero en realidad el banco es quien le va a solicitar toda la información y de esa manera pues podrán acceder a la línea de crédito gracias Iván aquí veo algunos comentarios relacionados con el tema de Bancolex y yo creo que es importante hacer claridad acerca de que una cosa es la garantía del fondo nacional de garantías que es lo que el doctor Iván nos ha explicado y una cosa distinta son las líneas de crédito de un banco de segundo piso como Bancolex dando un subsidio de tasa llamámoslo así a través de la figura de un redescuento que son cosas separadas es decir para claridad de quienes participan la garantía no requiere de una línea de redescuento aplica directamente a la banca de primer piso y eso claro puede aplicar o a una línea de Bancolex las líneas que han salido la nacional de Colombia responde Colombia responde para todos las regionales que han salido también de Bancolex Medellín responde Bucaramanga responde Bogotá responde etcétera les aplica pero es separado digamos de esas líneas de crédito y hay que decir aquí tal vez alguna pregunta mencionaba que decían que ya se había agotado lo que se ha agotado es específicamente los recursos de la línea de Colombia responde los 250 mil millones de pesos que han sido colocados en su totalidad hace algunas semanas se terminó su colocación pero es muy distinto esta garantía que tiene los 5 billones para grandes empresas el billón para grandes empresas de sectores más afectados y el billón para MIPIMES que apenas está empezando a ser digamos utilizada aquí nos preguntan también que a partir de cuándo efectivamente se puede acercar uno al banco porque aparentemente ya con el anuncio pronto la semana pasada había habido una aproximación a los bancos y decían como todavía esto no está listo entiendo por lo que mencionaste Iván que a partir de hoy exactamente o a partir de cuándo y corrígeme por favor si he dicho algo que no es exacto en el tema de bancos Sí viceministro muchas gracias yo creo que es importante mencionarle a los empresarios que cuando ellos van a acceder a financiamiento pueden acceder bien sea con recursos propios de los intermediarios financieros recursos que son captados del mercado bien sea a través de cuentas corrientes de ahorros y con esos recursos pues el banco les puede prestar o bien sea a través de recursos de redescuento vía bancóldex o vía algún banco de desarrollo del país como el Indetero Finagro particularmente en la línea de redescuento para todos de de Responde Colombia Responde y Colombia Responde pues pueden ser líneas que pueden contar con las garantías del Fondo Nacional de Garantías es decir igual el empresario debe ir al intermediario financiero solicitar el financiamiento si el financiamiento es aprobado con la línea de redescuento de las mencionadas dicha línea de redescuento puede contar con las garantías que hemos mencionado si dicha línea de redescuento por algún motivo por su alta demanda porque son líneas que tienen condiciones muy favorables para los empresarios se agotan igual la línea de garantía si todavía tienen cupos pueden ser respaldadas con recursos propios de los intermediarios en las condiciones que he mencionado particularmente para estas líneas que son líneas que van hasta 60 meses de plazo y por lo menos como un mínimo 12 meses de periodo de gracia entonces no importaría si vienen de una línea de redescuento de bancoldes o si vienen de una línea de capital propia de los bancos en ambas el fondo nacional de garantías podría otorgar las garantías referido a la pregunta de cuando empiezan los programas en el caso del programa de mi pymes está vigente desde la semana pasada y en el caso de las grandes empresas empezó a funcionar el día de hoy debo hacer una anotación muy importante y es que no necesariamente el intermediario financiero o los diferentes intermediarios financieros todavía están preparados operativamente esto pues obviamente la línea fue lanzada el jueves en la noche y entraba en vigencia el día de hoy sin embargo pues la aplicación operativa de estas líneas le demanda a los diferentes intermediarios financieros una puesta en marcha porque es la parametrización de los programas las coberturas los productos de crédito de estos sectores hay que parametrizar que sean estos sectores los que van a acceder al financiamiento que se les controle los periodos mínimos de gracia etcétera eso pues demanda una serie de requerimientos técnicos operativos y tecnológicos por parte de los intermediarios financieros es posible que todavía algunos de ellos pues no estén preparados y que lamentablemente pues podamos encontrar mensajes como que el banco todavía no tiene la línea activa pero pues en la medida en que vamos pasando los días estoy seguro que vamos a poder acceder a estos programas y estamos seguros que el sistema financiero nos va a apoyar en el crédito a los empresarios de estos sectores tan afectados muchas gracias Iván otro tema tiene que ver con la pregunta siguiente y es ya hay algunos empresarios que han accedido a las garantías que había establecido antes el fondo nacional de garantías que eran digamos en unas condiciones pues buenas pero no tan buenas quizás como estas garantías nuevas y entonces la pregunta es si hay la posibilidad de no sé si la palabra técnica sea sustituir reemplazar la garantía anterior con esta nueva digamos para tener un beneficio mejor sí sí viceministro digamos que en principio pues los programas no no están diseñados y por política pues no nos están permitiendo hacer un reemplazo entiendo que los los programas que lanzamos al principio tenían un periodo mínimo de seis meses y un plazo máximo de 36 meses y que dado la necesidad que tiene o pudiera llegar a tener el empresario pues va a requerir un poquito más de plazo pues en este momento pues no tenemos esa posibilidad de hacer el reemplazo del del programa pero vamos estamos solicitando en este momento la posibilidad de que los programas anteriores se les pueda ampliar el plazo de de 36 a 60 meses y no no tanto el periodo de gracia pero por lo menos sí el plazo del crédito que lo que hace sí es que le aliviana un poco el flujo de caja del empresario y si somos capaces de lograr esa aprobación pues permitiríamos ampliar el plazo de los 36 meses a los 60 pues apoyando a los empresarios que ahí están ahora hay un tema y es el periodo de gracia el periodo de gracia establecido en cada uno de los programas como lo mencionaba ahora es un periodo mínimo o sea es un piso no un techo por lo tanto si hay alguna necesidad de ampliar ese periodo de gracia pues puede ser parte de la negociación que el empresario haga con el intermediario financiero si incluido en el programa de 36 meses el empresario se podría acercar a su banco y decirle estoy necesitando un par de meses más que se yo de periodo de gracia y pues tratar de negociar ese espacio porque para el FNG es indiferente el periodo de gracia muchas gracias aquí hay una pregunta que dice desde Jusagasuga los bancos han cerrado las puertas al sector teniendo en cuenta el convenio entre municipio y bancóldex con dinero para prestar a sus establecimientos turísticos creo que ya está respondido pero nuevamente pues no es correcto quizá está en proceso de implementación dicha garantía y están los bancos adelantando los trámites internos para poder ofrecer esos créditos pero no sé si quieres complementar alguna cosa adicional si dice yo creo que en línea con lo que hemos mencionado yo creo que no hay es indiferente si los recursos vienen de bancóldex o si los recursos vienen de los recursos propios de los intermediarios por lo tanto si la línea de redescuento si entiendo se llama así FNG está abierta pues los empresarios podrán acceder a la garantía ahora con cuáles garantías en este momento las que se encuentren activas esperamos que rápidamente en las que vamos activando de los sectores más afectados perfecto muchas gracias también preguntan por qué no salió esto directo desde el Banco de la República por qué la intermediación o por qué no se hizo con el Banco Agrario que es del Estado pues digamos que el gobierno nacional tiene una institución como el Fondo Nacional de Garantías que es una institución que tiene todos los estándares especiales y las metodologías para emitir las garantías con el sector financiero haberlo hecho a través de otra institución seguramente pues hubiera requerido adoptar esas instituciones para que hicieran lo que ya el Fondo Nacional de Garantías hace y por tanto pues creemos que fue adecuado haber utilizado el esquema del Fondo Nacional de Garantías para la implementación y puesta en marcha de programas específicos de garantía hay programas específicos de financiamiento hay programas específicos de crédito de reestructuración de créditos de liquidez al sector financiero a través del Banco de la República a través inclusive de la disminución de las tasas de interés del Banco de la República entonces creo que cada institución pues está tratando de implementar en lo que es su expertise y tratando pues de bajar a los empresarios todos los mecanismos posibles que los apoyen en esta coyuntura especial Gracias ¿Qué información se tiene por parte del Fondo Nacional de Garantía de la línea de crédito blanda sectores más afectados en mi time pues es precisamente esta de la que hemos venido hablando preguntan también este crédito se tramita por ejemplo en Bancolombia ya están con las directrices para hacerlo creo que también ya se respondió a través de Bancolombia y cualquier banco de primer piso incluido el banco agrario así sea un banco estatal aplica exactamente igual preguntan ¿Y qué entidades bancarias nos van a brindar esos créditos porque todas las entidades financieras condicionan los créditos yo creo que también doctor Iván se ha referido a esto en el sentido de que esto no elimina la obligación que tienen los bancos de hacer un análisis de riesgo y no es lo mismo una empresa A que una empresa B por el cupo de crédito el historial crediticio y demás no sé si quieras complementar algo pero pues claro que los créditos tienen unas condiciones que es necesario entrar a negociar entre el prestador y el prestamista sí sí viceministro en línea con lo que usted acaba de mencionar cada empresa debe ir a su intermediario financiero y digo su intermediario financiero porque es mucho más fácil sobre todo en medio de esta pandemia tan compleja que uno acceda a un intermediario financiero donde no lo conocen entonces es más fácil ir al intermediario financiero donde donde la empresa ha manejado sus cuentas y en ese intermediario financiero le puedan aprobar el crédito ahora digamos complementando la información que dio el viceministro claramente cada intermediario financiero va a hacer una evaluación de crédito y cada empresa es distinta cada empresa es de un sector distinto cada empresa tiene una experiencia distinta por lo tanto pues será una evaluación independiente y con los métodos que tenga cada intermediario financiero pero sí ciertamente es mejor ir al banco donde uno ya lo conoce porque como lo mencioné ahora pues el banco va a tener en cuenta lo que ha sido la experiencia con ese empresario la reputación de ese empresario para poderle aprobar un crédito y acompañarlo en este bache que estamos viviendo esperando que nos recuperemos prontamente gracias también también preguntan si hay 6 billones y ya se desembolsaron 5 creo que también eso ya ya se explicó de pronto las preguntas llegaron un poquito antes y a medida que hemos ido hablando se han ido aclarando pero no es correcto o sea nuevamente es una garantía de 5 billones para grandes empresas y de un billón para grandes empresas sectores más afectados y sectores más afectados lo que mencionaba Iván y de pronto es interesante volver a repetir digamos las cifras que nos diste es que se han colocado ya créditos por garantías anteriores no estas más más de 5 punto 42 billones de pesos hay solicitudes por cerca de dos y algo y que estarán próximas a colocarse garantías por 8 billones pero esas son muy probablemente en un 99% no relacionadas con estas nuevas garantías de un cupo total si no me equivoco de 24 billones de pesos o sea apenas una tercera parte de lo que quiere decir que hay suficientísimo espacio para las garantías y como decía Iván en caso de que se llenaran esos cupos de un billón o de 5 billones muy probablemente aunque pues tendrá que pasar por revisión del comité de garantías y del equipo de hacienda pues se podrá aumentar otro billón o otro tanto de dinero para poder seguir teniendo disponible esta garantía no sé si esto sea correcto y si no corrígeme Iván también o si quieres ampliar la información claro que sí es totalmente correcto hoy tenemos programas por montos aproximados de 24 billones 16 billones son para nóminas capital de trabajo y trabajadores independientes de esos 16 billones 10 billones son de nóminas 5 son de capital de trabajo y 1 billón de trabajadores independientes en microfinanzas hay otro billón en sectores más afectados son 7 billones son 2 billones perdón 1 billón para mi pymes y 1 billón para grandes empresas y 5 billones adicionales para grandes empresas en total son 24 billones de los cuales se han colocado solo 5 billones de pesos y digo solo es para expresar que tenemos toda la disponibilidad posible para sectores afectados en sectores afectados se han garantizado dos créditos por 800 millones de pesos entonces está el cupo totalmente disponible y esperamos obviamente que sea usado sobre todo por los sectores del turismo que en realidad es uno de los grandes sectores más afectados por esta pandemia gracias Iván ya creo que me estoy repitiendo en algunas preguntas que creo que ya se han mencionado pero cuando estarán disponibles estos créditos para mi pymes creo que ya se mencionó los cuales estamos hablando con cobertura de las características que se acaban de explicar con qué banco se solicita si el banco agrario está incluido si está incluido los bancos una pregunta aquí dice ¿cómo garantizar que llegue a pequeños pueblos y no se acabe la plata en las ciudades que están listas desde primera mano? Yo voy a un comentario el fondo hoy tiene una cobertura en los 32 departamentos del país a través de toda la red del sector financiero incluido el banco agrario incluido todas las microfinancieras ONGs y fundaciones y cooperativas regionales muchas de ellas tienen cupo con nosotros como lo mencionaba son 54 entidades financieras incluidas Fintech que tienen una capilaridad regional muy relevante al igual que las microfinancieras entonces hoy estamos en 1094 municipios con las garantías del fondo en los programas especiales del COVID estamos cercanos a los 900 municipios del país entonces si hay algún municipio donde no estemos llegando háganoslo saber a través de nuestras líneas de atención y miraremos cómo hacemos para acercarnos al sector financiero o al intermediario financiero que esté en la región para impulsar la colocación de las garantías en esa zona esto es muy importante porque no es que se esté privilegiando a las grandes ciudades o a las ciudades capitales aplica exactamente igual a un municipio pequeño a Bogotá siempre que haya pues un intermediario financiero o alguien que pueda digamos hacer el préstamo pero no hay digamos un orden de preferencia están en exactamente las mismas condiciones sin hacer ninguna diferenciación entre si es un municipio pequeño o una gran o una gran ciudad y dice nosotros no diferenciamos entre regiones ni entre sectores la única diferenciación en sectores son estos 82 sectores que tienen más necesidades que el resto el resto tienen un tratamiento exactamente igual dependiendo de su tamaño es decir a todos lo vamos a atender perfecto bueno yo creo que ya vamos llegando como al final de la reunión en un par de preguntas más y dice existe un lineamiento del gobierno nacional en relación con la tasa de interés que debe manejar la línea de crédito a la que hace referencia este webinar cuál va a ser la tasa de interés quizás ya explicando lo de la diferencia entre lo de Banco Oldex y el Fondo Nacional de Garantías pero no sé si quieras decir algo adicional Iván sí esa pregunta a mí me parece muy importante porque en realidad el Fondo Nacional de Garantías no ha estimado generar políticas restrictivas en cuanto a la tasa de interés sin embargo y dado que el Fondo Nacional de Garantías está asumiendo el 80% del riesgo de la operación de crédito o el 90% en el caso de nóminas y de sectores más afectados pues es claro que el banco pues está cubriendo gran parte de su riesgo al cubrir gran parte de su riesgo pues normalmente lo que hacen es bajar la tasa de interés en las tasas que nosotros estamos leyendo porque es un dato que nos debe reportar el intermediario financiero de cada operación crediticia aunque no tenemos restricción sino lo debe reportar hemos visto una baja considerable de las tasas de interés es decir la medida aunque no genera una directriz en bajar las tasas de interés los efectos reales es que si en realidad se están bajando las tasas de interés y eso pues lo que lo que está permitiendo es que los empresarios tengan mejores capacidades de reparar sus créditos dado que tienen un menor efecto sobre sus flujos de caja Preguntan también si este crédito es de libre inversión entiendo que no es específicamente para capital de trabajo Sí señor el crédito no es de libre inversión normalmente los créditos que se denominan de libre inversión son los créditos de consumo y los créditos de consumo es el crédito que le prestan a un trabajador independiente o a un empleado para que temas de consumo un televisor y cosas de ese tipo en el caso de los programas del Fondo Nacional de Garantía son programas empresariales sumado de trabajadores independientes que aunque no es un programa empresarial si busca cuidar el empleo del trabajador independiente del odontólogo del médico del peluquero del barbero etcétera ¿cierto? entonces son todos dirigidos a acompañar las actividades económicas de los empresarios por lo tanto los destinos son muy muy directos son destinos para pagar la nómina del empresario destino para el capital de trabajo lo entendido el capital de trabajo bien sea como parte de la nómina directa o indirecta o tercerizada como los arriendos como los servicios públicos como las compras de materia prima cosas de ese tipo pero en realidad pues libre inversión no estamos cubriendo estamos apoyando la actividad económica de los empresarios para que los empresarios logren sostener el empleado de los colombianos está claro preguntan también si incluye aerolíneas y alojamiento si incluye aerolíneas y alojamiento efectivamente y hay una circular donde están listados los CIUS quizá podríamos terminar con con esta pregunta y es simplemente si nos puedes indicar el lugar o la página del fondo nacional de garantías donde pueden ver el detalle de las líneas las circulares o cualquier comunicación adicional pronto o un correo o un teléfono del call center o algo donde se pueda conseguir todavía más información de la que ya nos has dado el día de hoy claro que sí viceministro el fondo la página web del fondo nacional de garantías es www.fng.gov con b pequeña punto co repito www.fng.gov punto co también nos pueden llamar a una línea gratuita nacional que es la línea 018000 910 188 018000 910 188 en Bogotá nos pueden llamar a la línea del servicio al cliente 323 9010 o escribirnos al siguiente correo servicio punto cliente arroba fng punto gov con b pequeña punto co servicio punto cliente arroba fng punto gov punto co en la página web encontrarán toda la información pertinente a los programas sin embargo como pues estos son programas que digamos no son programas de financiamiento que es digamos la lógica que uno normalmente tiene que es sobre los créditos es sobre las garantías pues tenemos un equipo de servicio al cliente que está disponible para atenderlos en todas las inquietudes que ustedes tengan y aclararles particularmente las grandes inquietudes que tienen cómo acceder al programa si soy de tal sector puedo acceder al programa cuál es la cobertura cómo me cobran la comisión el banco que me estudia qué papeles me pide ahí tenemos toda la información relevante que se las podemos entregar a cada uno de los empresarios bueno pues doctor Iván muchísimas gracias nuevamente por toda la explicación sobre las nuevas líneas de garantía por absorber pues tantas preguntas que se han presentado obviamente hay mucho interés del sector de acceder a a estas garantías en esta fase de reactivación así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy seguiremos haciendo estos webinars bajo el lema de Colombia inspira reimaginando el turismo tratando diferentes temas que contribuyan a la reactivación del sector ojalá lo antes posible muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy y un agradecimiento muy especial para ti Iván por sacar este tiempo y por dar esta explicación con tanto detalle y tanta paciencia muchas gracias viceministro muchas gracias a usted y a todos los empresarios y que obviamente podamos acompañar a todas las medidas para que salgamos adelante todos juntos gracias una feliz tarde para todos igualmente gracias hasta luego Gracias.